Ya, 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 no les podía decir, ya tengo página de Facebook, se los voy a dejar ahí abajo, se llama Nancy Sharp, espero que se, que le den like, perdón, like a la página, porque este, ya estoy súper emocionada, súper, 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 para que vayan más seguidores en esa página, espero que les guste, se llama Nancy Sharp, les dejo ahí abajo, les dejo todo ahí abajo, en la descripción, bueno, bye, fue un video muy corto de veintitantos segundos o treinta y tantos, ahora va a ser, pero espero que les haya gustado, que ya tenga página de Facebook, por fin, y bueno, gracias, y que tengan un buen, unos buenos segundos de este video, bueno, bye.